La verdad, un punto bueno porque Burgo es un equipo muy fuerte, que corre mucho. El equipo hizo un gran trabajo y bueno, estamos contentos con el punto que podíamos haber ganado, pero es el fútbol y bueno, esperemos ahora que tenemos otro partido difícil, el equipo va a trabajar la semana para afrontarlo de la mejor manera. Juan, ¿asusta algo el ver la clasificación, el ver que estáis cerquita del descenso? Bueno, estamos a cuatro puntos, el equipo está tranquilo, está trabajando y bueno, esperemos sacar un buen resultado contra Las Palmas y nada, el equipo va a seguir dándolo hasta el final, falta mucho todavía. ¿Qué mensaje se le mandaría a la afición? Porque bueno, ha sido una temporada o está siendo una temporada difícil, en que se empezó con un objetivo y ahora se está peleando por otro. Bueno, como te digo, son cosas del fútbol, no se nos han dado, pero el equipo sigue trabajando, sigue remando y bueno, como te dije, falta mucho y el equipo, yo sé que vamos a salir de eso. A nivel personal, ¿tú cómo te ves? No sé si con ganas de intentar quedarte la próxima temporada, todavía muy pronto. Bueno, todavía es pronto, yo estoy tratando de ayudar al equipo, estoy trabajando para conseguir el objetivo que es estar allá arriba, pero bueno, ahora estamos abajo y el equipo está trabajando para poder salir de esa situación. Hemos jugado muy buenos partidos, no se nos han dado los resultados, pero motivo es fútbol, ahora levantar cabeza y seguir. Y yo, en mi parte, sí me gustaría quedarme, pero no depende de mí. Juan, el empate de hoy, por la forma en la que se ha competido, ¿puede ser un punto de inflexión de cara a cómo competir en estas últimas 10 jornadas? La verdad, sí, así tenemos que competir. El equipo hoy mostró otra cara y tuvimos cerca de hacer el gol. Bueno, ahora seguir y no aflojar. Te voy a preguntar, no depende de ti, pero ¿le has comentado al club que a ti sí te gustaría continuar? No, la verdad no. Yo estoy entrenándome, esforzándome para hacer las cosas bien y eso se da solo. Yo he enfocado en ayudar al equipo hasta el final.